...tan inmenso, tan inmenso como el cielo ...porque me voy a pedir para que vuelva tu cuerpo ...no más especial, yo más antes de la diversión ...porque me voy a construir en barco, bailar en el suelo ...de hecho el campo entregaron más fuerte ...y el largo de nuestro amor al futuro ...y el largo de hoy a detener el tiempo ...y el largo de tu cuerpo es eterno ...y volar, volar, mal lejos ...no te daremos obstruir pensamientos ...volar, volar sin miedo ...porque disfrutarte el mundo ...si nadie empieza a volcar ...en mismo y llego ...no sobre me va Es una montaña abierta por las estrellas Una vida en el hielo más el mundo más lejos Es una montaña abierta por las estrellas Una vida en el hielo más el mundo más lejos Es una montaña abierta por las estrellas Una vida en el hielo más el mundo más lejos Una vida en el hielo más el mundo más lejos Es una montaña abierta por las estrellas Una vida en el hielo más el mundo más lejos Es una montaña abierta por las estrellas Una vida en el hielo más el mundo más lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!